Hola, mi nombre es Catalina Morales y hoy en TVO de la Fila tenemos un tema muy interesante ¡El cine! Y hoy estaremos hablando de películas como son Aladdin, Toy Story 4, Godzilla 2 y Hombres de Negro 4 Los estrenos son Toy Story 4, 20 de junio de 2019 Hombres de Negro, 13 de junio de 2019 Godzilla, 30 de mayo de 2019 Son dos películas para mayores de 7 años, así que apúrate, no te las pierdas Ya, pero si te pierdas 6 o no Hoy estaremos hablando de... Blooper, blooper ¡Gracias! 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 ¡Gracias!